No puede existir lo que se llama el irrespeto entre ambos, ni la mujer al hombre ni el hombre a la mujer. El maltrato hacia la mujer, eso viene desde mucho tiempo, desde el noviazgo, desde el noviazgo. Eso viene desde el noviazgo, ¿tú entiendes? Entonces, de ahí vienen los maltratos, la vaina, que mira. Entonces vamos a ver, otra llamadita tenemos, Elise. ¡Llámame! 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 Buenas noches, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Con Valerio de la Rosa. ¿Desde dónde? Desde Puerto Plata. ¡Desde Puerto Plata! Yo tengo días, tengo días que quisiera estar en Puerto Plata. Costa de Arte. Aquí tenemos buena playa. La novia del Atlántico. La novia del Atlántico. Muy bueno, sí. Bueno, Juan. Y aquí tratamos bien a los turistas. Ay, qué bueno. Cuénteme, cuénteme. ¿Cómo una golpiza que vimos anteriormente, si en su caso a usted se la daría a su pareja, a usted la perdonaría? Ay, no, se ve muy mal. Yo tengo hija hembra y me siento muy indignado en ver esa situación que esta joven se dio. A pesar de que ella quizá quisiera esa pareja. Pero la mujer nunca puede tolerar que un hombre haga un maltrato. porque el respeto del hombre hasta la mujer siempre debe existir porque la mujer es un sexo débil y hay que protegerla y cuidarla. Así es, así es. Mira, tú sabes que... ¿Para qué efecto ese hombre hizo eso también? También. ¿Para qué efecto ese hombre hizo eso también? ¿Para qué efecto de sustancias no prohibidas? No prohibidas. Tú sabes que... Bueno, hoy casualmente escuché el testimonio de la joven diciendo que ella ni siquiera se acordaba de ese momento cuando él le estaba dando esa paliza. Y que luego de que ella ve ese video, ella reacciona y dice... Pero yo te voy a decir algo también. Hay algunas mujeres que se quedan calladas con esos maltratos. Sí, es cierto. No puede ser, William. Y no, no debe ser. Y hay otras que se quedan calladas... Hay otras que se quedan calladas por el efectivo y mantenerse ante la sociedad. Por la sociedad. Y que el marido mío es un pelotero y por mantener el estatus y las cosas. Pero esa no era la primera vez. Ah, ¿tú ves lo que yo digo? Ahora, también hay algunas mujeres que aguantan sus chuchazos por asunto del billete. Porque el tipo tiene cuartos. ¿Quién sacaría este billete? Porque hay algunas mujeres que dicen, yo no aguanto golpes, ningún pendejo. Para eso no justifica. El dinero no puede justificar una golpes. Sí, pero hay algunas mujeres que hacen eso. Jamás. No, no, no. Sí. Vamos, otra que dice... ¡Papá! ¡Llámame! 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Juliana de Estebonao. ¡Ay, Juliana de Estebonao! ¡Ah, Juliana de Estebonao! ¡Sí! ¡Pueblo Bonao! ¡Pueblo Bonao! Mi gente de Bonao, me están apoyando. Yo agarré una guaguita anunciadora y le dije... ¡No! ¡No! No, no, no. No te lo creo. Estará en la animación de Buenas noches. ¡No! 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 Subimos el índice! Pregúntela a favor si yo doy pa' eso. Juliana, que pabale, que pabale, Juliana. ¡Adelante, Juliana! Qué placer desde el centro del País Bonaoo, mi pueblo querido. ¡Adelante! Así es. Yo siempre digo que toda mujer que acepta la primera requierta, acepta la primera, la segunda, la tercera. ¡Ay! ¡Eso es cierto! ¡Eh! ¿Es verdad? juliana se ha hablado por mil años y también mujeres que por un hombre que viajan es un viajante de gran cosa montarse en un avión juliana juliana perdonarías a tu pareja por esa situación yo creo que juliana se fue juliana se fue pero de todos modos gracias gracias hola buenas noches y buena noche su nombre donde nos llama el señor francisco herrera de los muy tiepequín desde pekín en cuanto a la siguiente día cuando un hombre da golpe a la mujer sí que ya ese hombre ha visto que su padre da golpe a su madre entonces viene un rato familiar de compuesto sea y otra cosa que cuando el hombre le da golpe a la mujer también mide la capacidad de la familia de esa mujer sí o bien sea que si le da golpe porque no tiene familia que le responda igual que cuando un hombre mata una mujer sí sabe que si tiene un hermano peligroso un hermano peligroso no la mata eso es así y ahora se va de la casa porque sabe que va a ser un muerto seguro y por eso muchos hombres van a la mujer pues miren porque no tiene respuesta de la familia gracias gracias a usted por decir tantas verdades eso es así lo hizo bien mire el hombre que le da golpe a su mujer ya usted sabe que viene de la familia ya vio a su papá oa un tío a un sobrino a quien sea cristal no tuvo madre entonces entonces exacto ahí voy donde viene el cariño el amor materno entonces también porque todos venimos del vientre de una mujer así es así es así entonces es increíble mujeres que viva la mujer dominicana amén que viva que viva la mujer dominicana gracias tenemos llamada tenemos las mujeres tan bellas, tan hermosas mira, mira que linda date una vuelta, date una vuelta ay que chica ay que rico hueva ahora, cristal, cristal no vueltecita, no vueltecita, no vueltecita oye, pero Dios mío oye, pero, páralo ahí mira, cristal eh, 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 óyeme te tengo una idea, te tengo una idea cuando tú llegas a tu casa, atención yo sé tú lo amarras con este del medio y lo agarras, y lo amarras como un perrito ven, ven, ven como vas a darte tu comidita, ven y mira vamos a tomar eso es chulo, me gusta eso sí, está muy bonita la moda, muy bonito oye lo que sucede entre la pared hay que aquí hay un animador, eh aquí hay un presentador a mí me sorprendió porque yo vi a Masa como tímido como que le están dando la primera vez que habla en televisión Masa como mamá que somos así vengo con pero fejo vengo con una chacabana y yo le bendiga a todos principalmente a ustedes las mujeres Amén, gracias ya que hay que protegerla de un aliante así como ese que no piensa que es hijo de una madre esa persona así debe de primero pensar que son hijos de una madre para poder lograr ser seres queridos no al matrato a las mujeres las mujeres son muy bellas hay que tratarla como el cristal y como el hielo como el hielo para que no se derribe hay como el cristal para que no se rompa yo pido piedad para ese señor que le da conmigo bueno miren es lamentable miren las mujeres son gracias por su llamada de Monseñor Noel mi pueblo de Bolado yo le dije que yo puse una guaguita anunciadora esas guaguita anunciadoras llegan miren ya van dos oigan bien el caso es que las mujeres son dueñas de la mitad del mundo y de la otra mitad también y cada día cada día el número de mujeres va creciendo y creciendo porque si te das cuenta según nacen niños si nacen 10 7 son mujeres así es así es en todas partes ok miren hay un reto según me informan hay un reto muy importante para el lunes hay dos animadoras presentadoras talentosas de Santiago que van a bailar el próximo lunes Santiago y la Vega así que vamos a ver Santiago y la Vega ahí estamos montando la coreografía para el lunes y bueno no Cristal viene dura Cristal viene viene como el cubi de un papá oye que tú estabas bailando ahí y la cosa que suena no la canción ella es no esa es la que me toca a mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar ¡Epa! Estamos claro y ya No te lo voy a negar Ya estamos Bueno, ya ahí el coreógrafo estaba pasando trabajo conmigo Yo quiero que ustedes bailen Si es posible Yo quiero que ustedes bailen Si es posible Raputín Raputín, Raputín, Raputín Hay un demo ahí pegado, Raputín Llegaron los Raputines A mi público le debo el video Lo que pasa es que Realmente anoche estuvimos Hasta las tres y pico de la mañana Ya el sueño me venció Realmente Vamos a enseñar un chico y un grupo para ver Raputín Cosas que suenan Rap, rap, rap Dale, Nelfi, dale, Nelfi, dale, Nelfi Ya mañana le debo un poquito De lo que vamos a disfrutar el lunes A pesar de que la gente dice Es un reto Pero nada que ver entre nosotras Porque hay una armonía aquí Exacto Eso es parte de la producción Porque ya la gente está Comentando en las redes y cosas No señores Nada de competencia Oye, tengo un secreto Para que rompa a Nelfi Entre nosotros Báilate Escubido, papá Pero esa es la mía Esa es la que me toca Aquí entre nosotros Para que la rompa No, pero no Oye, oye, oye Nelfi Báilate Raputín, Raputín Para que rompa Míralo, míralo Míralo Ahí Tienes que ponerte Bueno, vamos a ver con lo que viene Vamos a ver lo que viene Pero sí, pero sí Estamos trabajando Porque el público merece Que nosotras dos Demos lo mejor Tienes que ponerte Como decía mi madre Esos blumes manga larga Sí Casi me dio fondo ¡Guau! Señores Usted que está en casita No se desconecte Porque aún Aún solamente Arrancamos La mejor producción Que tiene la República Dominicana Que es Buena noche